¿Qué es el secreto a voces? 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 Casibe Pérez tiene más desde la Ciudad de México. ¿Qué es el secreto a voces? 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 Esto es sumamente importante si consideramos que solo uno de cada diez cachorros que nacen encuentran un hogar permanente. Pero pongámoslo más en perspectiva. De acuerdo a la Organización de los Derechos de los Animales PETA, una sola perra puede procrear 67,000 cachorros en un lapso de seis años. Imagínese, de estos, solo 670 tendrán un hogar. Y si hablamos de gatos, los números son aún más alarmantes. Ya que una gata puede procrear 370,000 gatitos en solo siete años. Estamos hablando de más de 80 millones de gatos en diez años. Aquí en la perra municipal de Animal Care Services, en promedio se esterilizan y castran unos de 60 a 70 animales al día, para que se dé una idea. Y estas operaciones conllevan muchas cosas. Usamos muchísimos materiales. Cada animal necesita anestesia, necesita inyectadoras para sus antibióticos, para control del dolor. Después allá necesitamos guantes. Hay muchos materiales costosos de médicos que se necesitan para cada cirugía, para cada animal. Y si usted piensa que por no tener mascotas esta situación no le afecta, permítame informarle que la sobrepoblación de perros y gatos les cuesta a los contribuyentes entre 1,000 y 2,000 millones de dólares al año. Por eso es muy importante esterilizar nuestras mascotas. Además de beneficiar nuestro bolsillo y reducir su sobrepoblación, aumentamos su expectativa de vida para poder disfrutarlas muchos años más. Es un tremendo problema para algunas ciudades en los Estados Unidos y en Latinoamérica, por supuesto. Una pausa, no se vaya, regresemos con más en Contexto. Música 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 Música